Hoy hemos organizado una jornada dentro del contexto de un proyecto europeo que se llama Robot.net en el que ayudamos las empresas a desarrollar sus negocios en robótica. La tecnología robótica dentro de mi empresa es muy importante dentro del sector aeroespacial, queremos ser competitivos igual que el resto del sector y para nosotros la robótica ofrece una ventaja tecnológica sobre los demás. Lo que tratamos es de simplificar el trabajo al operario en esas tareas tan repetitivas o pesadas, por tanto la automatización de nuestros procesos es fundamental en introducir los robots que al final tienen un efecto directo en el coste final de los productos que vendemos. Hoy hemos tenido como 20 o 30 empresas entre esas en la robótica y a quien hemos juntado pues tanto una parte más de tendencias socioeconómicas, tendencias de la robótica como no tanto tecnológica sino a nivel más de mercado, de qué tomar en cuenta cuando se quiere meter robots en una empresa, en unos puestos de trabajo. Y luego una segunda parte en la que hemos tratado de explicar nuevas tendencias tecnológicas en robótica, sea de visión artificial, sea de manipulación automática, sea de robots móviles, sea de deep learning para que el robot aprenda, pues todas estas nuevas tecnologías hemos concretado a ejemplos técnicos y a elementos un poco concretos. Gente que sabe mucho del tema como es Tecnalia, te cuenta cómo está el estado del arte de la tecnología en cuanto a robots, en qué proyectos están inmersos, qué es lo último en tecnología robótica y establece esos links entre los centros de investigación en la industria que para nosotros es tan interesante. Para las empresas nos es difícil en ocasiones estar al día de las últimas tendencias que se están desarrollando ahora mismo y centros tecnológicos como Tecnalia que son punteros en estas tecnologías, pues nos dan un poco de visibilidad de lo que nos podemos encontrar y de cómo adaptarnos a los cambios que nos vienen. ¡Gracias!